Hoy cantamos sus virtudes y las proclamamos Porque lo haces todo, estamos muy impresionados Nos cocinas para reyes y organizas cumpleaños Te vamos a homenajear en el Día de la Madre El Día de la Madre Te damos gracias solo a ti Por mis hijas y los padres Te cantaremos porque te queremos Aunque tú eres nuestra abuela Eres como nuestra mamá Eres mi grama, mi abuela Sin mis pelos, pero me amas El Día de la Madre Te damos gracias solo a ti Por tus hijas y los padres Te cantaremos porque te queremos Todos los días siempre te queremos En este día todos te queremos Ha sido preciosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video